Quisiera nunca haberte un año nacido Y jamás haber probado de tus goces Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho ¡Arriba las manos a todo mundo! Quisiera repetirse pasar Quisiera haber nacido en otro siglo Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas ¡Que se escuche fuerte, vamos! Pero ya es muy tarde Y he sido en tu vida Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejes sol Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta De infino y de inocencia Y en el corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Muchas gracias Muchas gracias Vamos a levantar las manos a todo el mundo Y quiero que se escuche El grito fuerte hasta México ¡Eso! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! Por su remordimiento Dices que te dejes sol Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta De infino y de inocencia Y en el corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Sí Muchas gracias ¡Ya nos vamos!